Hola a todos chicos, bienvenidos al segundo capítulo de la guía de cómo empezar y hoy vamos a hablar un poquito de algo que es súper importante en Animal Crossing y es cómo conseguir dinero, cómo conseguir dinero rápido tenemos maneras de conseguir dinero que es pescando peces, cazando bichos, luego pues donando fósiles que estén analizados pero aún así pues esas maneras siguen haciendo el juego bastante lento y no conseguimos reunir todo el dinero que queremos para pagar toda la cantidad de hipotecas y cosas que hay que pagar en este juego entonces bueno vamos a hablar de maneras que no son trucos vale sino que es todo legal dentro del juego y son maneras para poder conseguir pues cantidades de dinero un poquito más alta de forma legal sin hacer trucos ni trampas y bueno la primera vale que aunque muchos opinan que esto que no es legal pues yo creo que sí que lo es ya que es algo que tiene el juego y es la venta de vecinos a ver a mí no me gusta la venta de vecinos yo prefiero que me vengan por sorpresa vale y si se me va algún vecino pues también prefiero regalarlo entonces bueno alguna vez sí que he vendido alguno para imperio de diversión y demás pero pero no suelo hacerlo pues porque no es algo que me guste no pero por ejemplo que tenéis un vecino pues que se va lo que podéis hacer es coger y buscar a alguien que quiera ese vecino y tratar con él un precio aquí hay mucho timador entonces más vale hacerlo en algún sitio de confianza o con gente que conozca a alguien y que sepáis que de verdad os va a pagar o que os dé primero el dinero y luego cable con el vecino entonces cómo se hace esto bueno pues tú hablas con quien quiera ese vecino esa persona tendría que tener en su pueblo nueve espacios no tu vecino tendría que estar en cajas teóricamente no os voy a explicar ahora cómo ponerlos en cajas ni nada porque aparte de que no lo hago nunca y no sé pues yo creo que no tiene nada que ver se supone que esto es para cuando ya te lo encuentres así directamente y yo y pues me he encontrado con que se me va Lali no así que bueno desde luego ni la voy a regalar ni la voy a vender sino que me la voy a llevar a mi otro pueblo madre mía que penita y bueno íbamos a imaginar que mi otro yo vale pues es la persona a la que le hemos vendido a Lali entonces bueno lo que tendríamos que hacer es abrir el portón con que vamos para allí y vamos a abrir la estación para para que venga la otra persona normalmente como si fuéramos a jugar con ella y demás con que vengamos a abrir y bueno ya tenemos aquí a nuestro amigo no a nuestro comprador que lo que tiene que hacer es a pero no me empujes paca tía de que vas no me empujes tira por ahí hombre chupa cámara bueno lo que iba diciendo lo que tiene que hacer lo primero que tenemos que hacer nosotros es intentar que otra persona no hable con el vecino que tenemos en cajas ya que si no le diría a él de irse a su pueblo con lo cual ese día pues intentar tener el portón cerrado hasta que el verdadero comprador hable con él así que bueno ahora entraría a hablar con la vecina el comprador primero que nos dé el dinero y todo eso podemos demostrarle que está en cajas o demás o primero que nos dé la mitad del dinero que hable con él y después que nos dé la otra mitad no sería una opción yo estas cosas es que no las recomiendo porque hay mucho jeta y mucho timador que luego coge se queda al vecino pero bueno también si nos da el dinero lo que podéis hacer es cortar la conexión o apagar y así pues es como si se perdiera todo y no ha pasado nada entonces bueno por eso es una de las cosas que no las recomiendo mucho pero si que hay gente que se lleva muchísimo dinero porque por ejemplo por una lali pues podrían llegar a podrían darte fácilmente 20 millones de vallas y un montón de flores híbridas de colecciones y de cosas entonces yo sé que hay gente que con los vecinos se forra a mí no me gusta pero bueno yo os lo doy porque es una idea y aparte también yo creo que hay mucha gente que sigue jugando solamente por el intercambio de vecinos porque les encanta y se lo pasan muy bien de esta manera entonces bueno voy a hablar con ella vosotros ya no lo veis pero está hablando y dice ya era hora aquí tienes las cajas uy tú no eres de los de la mudanza no hay perdona ah claro tú eres la amiga de anita tengo un lío con esto de la mudanza que no veas es hora de marcharme y buscar mi pueblo ideal destino es chachi pero no me acaba de convencer ser arcerda te llamas nerea avísame si sabes de algún pueblo chachi por aquí cerca vale entonces nos sale la opción de responderle mi pueblo mola o ya te avisaré bueno pues el comprador le daría a mi pueblo mola y dice tu pueblo eh puede que le de una oportunidad y vaya a echar un vistazo como se llama ontinar suena requete bien si el nombre es así de guay y el resto debe ser mucho mejor bien decidido me mudo ahora mismo a ontinar nos vemos allí y bueno ya tenemos aquí la mudanza de la li hecha ya está decidido que la li se viene al pueblo con lo cual a la cogeríamos pues acabaríamos el negocio si nos tuviera que dar alguna cosa más o algo o tal los podéis regalar que tan esos de ser muy buena gente o intercambiarlos por otros vecinos vale por esto pues se pueden hacer muchas cosas pero una de ellas pues es ganar dinero que es de lo que hablamos hoy pues ya echaríamos a esa persona y bueno no sé si me dejará volver si me dejará volver a entrar una vez que se vaya pues ya no me dejará hablar con ella y ahora os voy a hablar bueno vamos a echarla que se vaya a su pueblo venga lo echamos ah bueno no hace falta que lo echemos luego lo echamos y otra cosa la segunda manera de ganar dinero son los nabos el negocio de los nabos es un buen negocio si te sale bien la cosa y juana bueno pues ahora nos explica su historia viene todos los domingos por la mañana hasta las 12 de la mañana al pueblo vendiendo pues sus nabos blancos en we time vendía rojos que eran otra especie y nos dice el precio de hoy es de 108 vallas por nabo que te parece hija mía pues a mi 108 cuando pasan de 100 me parece un precio bastante arriesgado vale ya que para poder ganar dinero con ellos tienes que venderlos por un precio superior a partir de mañana domingo de lunes a viernes no de domingo a viernes en la tienda de paca y al en bártulos pues cada día desde que abren hasta las 12 de la mañana paca nos ofrece una cantidad y desde las 12 de mediodía hasta cierre nos ofrece otra entonces tendríamos que ir cada día vale hasta que nos ofrezca una cantidad más alta de las 108 vallas que vamos a pagar hoy por ellos yo no los voy a comprar porque la verdad que me parece bastante arriesgado y normalmente pues me da mis precios bajitos no entonces bien que pasa que un día nos ofrece 136 no y decimos va hoy es miércoles pues voy a arriesgarme y voy a esperar a ver si me ofrece algo más algún día más de la semana y a lo mejor ya nos ha vuelto a ofrecer tantos bueno pues a lo mejor el viernes que es el último día que podéis comprarlos el viernes por la tarde el último día que tenéis que venderlos igual os ofrece 46 vallas y tenéis que venderlos si o si porque si no perdéis el dinero y se os pudren el sábado estarían podridos con lo cual habéis perdido más de la mitad del dinero pero también hay otras opciones que tenéis redes sociales bien de acuerdo pues si en vuestros pueblos nos ofrecen una cantidad que os parezca lo que podéis hacer ahí ya es entrar y pedirse a la gente preguntar por pueblos que ofrezcan más dinero del que vosotros habéis invertido y si os sale bien la jugada porque creo que el máximo son bastantes vallas creo que son 600 y pico vallas o algo así o 700 no me lo sé exactamente dejadme en los comentarios si alguno os acordáis es que ahora mismo no me acuerdo pero son muchas vallas y si encontráis algún pueblo que ofrece bastante y pues como que os vais a forrar ¿no? si tenéis muchos entonces yo sí que he vendido muchísimos nabos muchísimos muchísimos he invertido mucho dinero pero igual que he invertido mucho y me ha salido bien tal me ha salido alguna vez mal pero vamos que la mayoría de veces he ganado y la verdad que yo con los nabos he conseguido mucho mucho dinero así que yo creo que es un negocio bastante bueno y encima de eso que si tenéis amigos para también pedirles pues sí a ver a qué precio los venden en sus pueblos pues yo creo que estaría genial ¿lo que no sabéis cómo se venden? pues muy fácil lo que tenéis que hacer es ir a la tienda de Bartulos a la vuestra o de amigos vuestros eso sí recordad que solamente tenéis de tiempo hasta el viernes para venderlos ¿eh? si no el sábado ya estarán podridos y habláis con paca y le diríamos compras nabos y ahora nos dirá que hoy no los vende porque los domingos pues al estar paca no los vende no perdón el último día para venderlos es el sábado que me he equivocado se os podría ir ya en el domingo entonces bueno iríamos cada día ¿vale? podríamos ver pues cuando pudiéramos entrar a jugar que podemos entrar antes de las 12 de la mañana pues le preguntamos pero que sepáis que luego por la tarde va a cambiar el precio los precios son aleatorios ¿vale? y que den un precio por la mañana no significa que por la tarde vaya a ser más alto ni más bajo entonces bueno esto es otra historia que yo la probaría aunque se empezaría a comprar de poquitos de a poquitos a poquitos y ir vendiendo pero sobre todo no os arriesguéis ¿vale? y con que os den un poquito más de lo que habéis invertido pues mira ya veis ya estáis ganando aunque sea poquito ya estáis ganando algo y ya pues cuando tengáis más dinero pues ya podéis arriesgaros sin saber que vais a perder todo entonces bueno voy a ir echando a Anita ay perdón a Nerea y nos vamos a ir a untinar a seguir con más trucos para ganar dinero fácil bueno que antes de irme ¿vale? os voy a enseñar otra cosilla también que también se gana dinerillo ¿vale? que es en la tienda de Bartolo si es con el mercadillo también recordad mirar aquí cada día ofrecer más dinero por alguna cosa ¿no? y entonces por ejemplo y dar más por los paraguas pues que tenéis paraguas por ahí pues aprovechar para traerlos cada día es un artículo diferente y bueno vamos a ir al mercadillo que es otra forma de ganar dinero y podemos ganar más o menos pues casi el doble de lo que vale en realidad el objeto o de lo que nos daría Paca entonces bueno aquí tenemos a él que se ha interesado por esto vamos a hablarle le decimos que la compre lo importante es convencerle así que bueno aquí nos lo ha comprado yo el mercadillo lo uso mucho mucho estoy todos los días poniendo cosas y la verdad que no se gana mucho mucho pero también se gana dinerillo que siempre viene bien ¿no? y recordad no ser abusivos con el dinero que pedís si no nos lo van a comprar entonces bueno vamos a dejar nosotros estos son los objetos ya lo creo le decimos que sí y a ver que queremos vender voy a vender el pozo vale ahora nos da nos dice Paca una cantidad recomendada que es ir 175 yo lo que suelo hacer es pues poner más o menos el doble de lo que nos ha hecho con que va a poner unas 13.000 más o menos y bueno a ver si hay suerte también podéis poner por ejemplo los diamantes y demás pues que son más caros y dan más dinero pues los que valen 2000 y demás pues los podéis poner casi al doble y también la verdad que con las cositas caras se gana más dinero entonces bueno vamos a poner a vender ahora a la cazadora que la pondremos por unas 600 y pico vallas ah no no vale que esta da muy poquito pues nada vamos a poner el doble justamente o venga vamos a poner 300 y vale y ahí lo dejamos además es chula y bueno los vecinos se irán interesando por ella ahora mismo él acaba de comprarnos con lo cual pues ahora no nos va a hacer ninguna oferta por lo menos hasta pasar un rato con lo cual esta sería otra manera de ganar vallas también podemos dejar pues champiñones podemos dejar un multitud de cosas y ellos no las compran también cosas turneadas miniaturas de fósiles vamos que podemos podemos venderles cositas que sean caras pues para que poder venderlas casi por el doble y que ellos nos den mal pero nos den más pero recordad que es por el doble más o menos de lo que nos recomienda Paka no por el de su valor entonces bueno con esto también podemos ganar un poquillo de dinero que no es mucho pero no nos cuesta nada entrar y poner las cosas que no queramos en vez de tirarlas a la basura o dejarlas por ahí entonces ahora sí que vamos a ir al pueblo de Nerea con que vamos a ver y bueno ya estamos en ontinar y vamos a ir a por otra a por otra manera para conseguir dinero rápido bueno más que rápido dinero rápido no es ¿no? pero bastante dinero sin necesidad de hacer trucos ni nada y es la fruta deliciosa en cada pueblo pues tenemos una fruta inicial que esa será nuestra fruta deliciosa a los pocos días de estar en el pueblo pues veremos que en algún árbol tiene si por ejemplo en ontinar la fruta deliciosa de este pueblo es el melocotón pues algún día veremos que hay unos melocotones en un árbol que son de un color diferente y es porque es melocotones deliciosos pues bien lo que tenemos que hacer es coger esos melocotones y plantarlos para que nos vuelvan a crecer no vendéis vuestra primera fruta deliciosa ni os la comáis sino plantarla para que os salgan tres más de esos tres más los recogéis y plantéis otros más y así sucesivamente podéis hacer una pequeña plantación de fruta deliciosa ¿por qué? bueno muy fácil la fruta deliciosa si la vendes en tu pueblo por ella te dan 600 vallas por cada pieza de fruta pero si la vendéis en otro pueblo en el que sea os darán 3000 por cada pieza de fruta con lo cual pues si vendéis una cesta de 9 pues ahí ya os sacáis una pasta pero ¿qué es lo que pasa con estos árboles? pues que llegan a crecer hasta 5 veces por ejemplo y los tiras la fruta tardan unos 3 días o así hasta que vuelven a salir frutas nuevas luego las vuelves a recoger y puedes tirarlas hasta 5 veces ¿no? a la quinta vez pues ya el árbol se vuelve pocho y lo que hay que hacer es talarlo y volver a plantar otra fruta con lo cual intentar tener siempre pues guardada alguna pues para no quedaros si algún día se os hacen todos los árboles pochos porque lo que ocurre normalmente pues cuando se plantan todos el mismo día a lo mejor pues que se nos van a pudrir todos a la vez con lo cual eso tenerlo presente y tener también ahí guardaditas para por si acaso entonces bueno lo que vamos a hacer hoy aquí en Ontinar voy a sacar mi pala y es plantar unas cestitas yo aquí tengo vale tengo 14 frutas deliciosas las voy a plantar por ahí no sé si plantarlas por esta zona que es la que hicimos el otro día no me voy a hacer una plantación en la otra zona del pueblo vale y esto ya lo declararemos en el próximo capítulo porque yo creo que es más importante aparte de comenzar y poner el pueblo bonito es comenzar y tener también dinero para poder ir ampliando las casas y comprando cosas no solamente es el pueblo sino también tener dinero pues para poder para poder a mi yo es que soy de las que para mi los catálogos son muy importantes entonces ir consiguiendo las colecciones de ropa de las tiendas de muebles de zapatos y todo eso entonces yo creo que todos los días pues para ir llenando nuestras colecciones y completándolas tendríamos que ir también comprando pero bueno eso también lo haremos otro día y bueno hoy vamos a plantar nuestras frutas deliciosas y una manera para que crezcan seguras ya que como sabéis hay zonas en las que mueren vale es plantándolas en zonas donde ya hay un árbol donde hay un árbol plantéis vuestra flor vuestra fruta deliciosa y os va a crecer seguro con que venga vamos a ponernos manos a la obra ahí esos melocontoncitos voy a ir cortando de ahí nos sale una hojita y cuando nos crezca lo que haremos será venderlo en otro pueblo que no tenéis amigos pues bueno no pasa nada porque por lo menos os vais a sacar 600 vallas de cada una y cuando lo vendáis pues también va a ser una pasta y luego también otra manera de sacar dinero de acuerdo es el bambú no solo la fruta deliciosa sino el bambú con el bambú también os podéis sacar un montón de dinero porque luego al venderlo pues también nos dan un montón y encima es una planta que se reproduce exageradamente es que vamos plantéis un par de bambús y en una semana es que se os ha plagado el pueblo yo me acuerdo que acabé quitándolo porque en Kiyame acabé aborrecida de quitar bambús y bambús de que me salían siempre por donde no tenían que salir es que es una plaga nunca mejor dicho y bueno venga vamos a ir plantando ahí nuestra frutita lo que tenéis que tener en cuenta si vais a plantarlo en sitios nuevos donde no hay árboles que tengáis espacio suficiente alrededor pues para que crezcan eso es indispensable a ver y bueno ya tenemos unas cuantas pues para sacarnos un dinerillo no quiero gastar tampoco todas porque luego a la hora de decorar estas van a estar aquí provisionalmente y luego las pondré en otro sitio quita que no quiero hablar contigo ahora ser vacío vete vete venga vete cotillas son más cotillas en cuanto me ven aquí que estoy grabando preparando algo ala ya vienen aquí vale genial vamos y bueno pues eso ahora en unos cuatro días o así más o menos cuatro o cinco días pues ya tendríamos el árbol crecido vale y bueno primero crece y el último día ya nos habrían salido las frutas deliciosas y ya podríamos venderlas como quisiéramos nosotros o bien en nuestro pueblo por 600 o en el pueblo de algún amigo y bueno vamos a ir al último truco que yo creo que es uno de los que más dinero se consigue el que más he hecho yo que no es un truco que es que es algo que es parte del juego y que muchos lo conoceréis y si sois nuevos y si no lo conocéis la verdad que hacerlo porque vais a ganar un montón de pasta con él así que venga vamos allí y bueno chicos vamos ya con el último truquillo vale que este como os he dicho es con el que más dinero vamos a ganar son las nueve de la noche tiene que ser por la noche en el pueblo vale y nos tenemos que ir a la isla y supongo que muchos de este truco ya lo conoceréis ya que es bastante antiguo pero para quien no lo conozca pues yo creo que le va a ir muy bien y sobre todo si está empezando pues va a ganar un montón de dinero nos vamos solos a nuestra isla porque vamos a hacer un poquillo de destrocillo y venga vamos para allá y vamos ahí con nuestro capitán y bueno chicos ya vamos de camino a la isla para hacer nuestro último truquillo para conseguir y aquí sí que vamos a conseguir un montón un montón de dinero y bien ahora os voy a explicar un poquito como va y lo primero es que tenemos que viajar a la isla este es uno de los trucos más antiguos de Animal Crossing no porque en la isla es donde más mejores bichos se capturan y es que además lo podemos hacer incluso en verano otoño primavera invierno lo podemos hacer durante todo el año vale y como sabéis pues los escarabajos son los bichos por los que más dinero ofrecen y con los que más dinero podemos ganar con lo cual es a por ellos a por los que vamos a ir vale y aparte también los tiburones entonces bien lo que tenemos que hacer es ir a nuestra isla ya estamos aquí y y aquí en la isla esta central deberíamos tenerla vacía ahora mismo creo que son sobre las 8 de la tarde más o menos tampoco hay que venir muy tarde muy tarde yo creo que a partir de las 7 y media 8 son las mejores horas y bien como veis yo aquí he quitado los árboles pues porque si hubiera árboles en los árboles de aquí en medio se suelen poner por cigarrillas y insectos que son más baratos con lo cual al no estar y no poder salir estos bichos pues se van a poner los bichos en las palmeras y en las palmeras los que se ponen son los escarabajos con lo cual tenemos más posibilidades de tener bichos caros luego los arbustos estos creo que no los voy a quitar ya que lo que suelen atraer son mariposas y algún mosquitillo y cosas así que por la noche es raro que salgan con lo cual no los voy a quitar porque no me molestan pero que si queréis más oportunidades también los podéis quitar y mira así ya os quedáis tranquilos y sabéis que por aquí nos van a molestar y luego pues que queréis volver a poner los árboles pues muy fácil os vais a algún tour de la isla cogéis la fruta y la volvéis a plantar aquí pero tiene que ser los tours ya que del pueblo no podéis traerla así que bueno vamos a hablar con el giroide y lo primero que le vamos a coger es la red y la caña de pescar la caña solamente por si vemos algún tiburón alguna aleta pues cogerla y si no pues dedicarnos pues a los bichos que nos vayan saliendo las palmeras a ver venga vamos allá y vamos me voy a ir equipando con la red para centrarme y vamos a ir por aquí la verdad la verdad que los tengo un poco mal colocados ay mira ahí teníamos uno lo acabo de espantar ole Anita muy bien muy bien empiezas muy bien y vale venga tenemos que ir haciendo esperando a que vayan saliendo mira ahí tenemos nuestro primer escala abajo vamos a ir despacio para no espantarlo y bien aquí entraremos nuestro primer escala abajo y además es un ciervo tornasol que creo que son unas 8000 vallas lo que vale este escala abajo y creo que me estoy quedando corta ahora mismo no estoy muy segura del valor yo ya os digo que este truco es el que más he hecho y eso que no es un truco trampa ni nada sino que es algo totalmente que forma parte del juego y podéis hacerlo con tranquilidad de que no estéis haciendo ninguna trampa animal crossing una de las cosas más importantes es el poder cazar y pescar y allá da igual si los árboles donde quieras ponerlos o no o si quieres tenerlos quitarlos bueno aquí tenemos nuestro segundo bicho que este también son unas 6000 más o menos valen todos los escala bajos por el estilo tenemos desde el escala bajo que vale 6000 uy se nos ha espantado este este es de los caros pero bueno como estoy aquí también los las palmeras no las podemos poner de otra manera yo por ejemplo es que las tengo así torcidas porque me gustan mirad que tenemos aquí y vale lo hemos espantado normal pero podemos ponerlas de manera pues que podamos verlas todas bien para que no se nos escape ninguno lo que pasa que como tampoco me dedico yo ya solamente a esto pues prefiero tenerlas un poco así descolocadas a ver vamos despacito hemos espantado ya unos cuantos aquí yo mientras hablo no me entero que están los peces los los escarabajos y de vez en cuando también no olvidéis ir echando un vistazo al mar por si sale algún tiburón vale hay que esperar a que se generen que se nos ah mirad ahí tenemos un elefante este se entra en 12.000 creo la verdad que ya llevamos en un momento pues casi 30.000 vallas eh aunque fijaros ah si un estado hércules fijaros lo lo bueno que es y que llevamos un par de minutos y ahí lo ideal es lo que digo tener los árboles pues mejor colocaos vale no como los tengo yo sino más alineados y de forma que se vayan viendo todos para no tener que ir ahí andando despacio y demás y que podéis ver si hay en si hay en ambos lados pues algún bicho no porque así como al tenerlos así por ejemplo este me van tapando los árboles de atrás entonces me tengo que acercar demasiado me pasa que era mucho lío tener que quitarlos y todo y entonces he preferido explicaroslo que lo vais a entender perfectamente igual y bueno vamos a ver así ay mira ahí tenemos un goliath 6.000 vallas más al bolsillo al bolsillo y en todo estamos aquí consiguiendo un montón de vallas en cuestión de segundos no bueno tú fuera bicho también podemos espantar a esos que sabemos que valen poco para que se piden que lo que queremos son escarabajos que son los más caros mira ahí tenemos casi no casi no lo veo tú a la buchaca y otro escarabajo de 8.000 el estado elefante genial y bueno podemos pegarnos aquí tiempo tú vete 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 podemos pegarnos aquí tiempo pues hasta que mira ahí tenemos 8 goliath venga hasta que llenemos uy va vale le he dado mal desde arriba hasta que llenemos el bolsillo no hasta que nos llenemos la cesta vale para llevarnos a nuestros pueblos y venderlos allá jolín con los está todo lleno de caracolas de los ermitaños está todo lleno de cangrejos ermitaños y bien este no es ermitaño que también podemos coger y capturarlos directamente y vendérselos ahí a la niña esa los ermitaños eh los otros no los otros llevarlos al pueblo que es ahí donde hay que venderlos y venga vamos a ver y tiburones parece que no que no salen mirad aquí otro ermitaño claro es que si nos van saliendo de esos pues es más difícil que salgan los otros con lo cual si los veis capturarlos o espantarlos para que se vayan aquí tenemos otro este no sé si será ermitaño no a ver si desaparece ahí tenemos un mosquito y bien y bueno esto sería básicamente lo que tendríamos que hacer vale ir esperando a que nos vayan saliendo los los mirad ahí tenemos otro goliad los escarabajos y ir directamente a por ellos que también queréis cazar los otros bueno pues los cazáis o si no los tenéis en el en el museo pues entonces no lo dudéis y llevaroslos también y bueno yo creo que para enseñaros el truco más o menos ha sido suficiente con esto así que venga vamos a ir llenando la cesta vamos a llevarlos a ver ah bueno si tengo un montón de cosas así no me van a coger yo es que ya bueno y los dejamos allí y podríamos hacer pues llenarnos el bolsillo unas cuantas veces hasta poder llenar toda la cesta y una vez que llenemos la cesta completa pues ya ir a nuestra tienda de Bartolos y allí vendérselos a paca y conseguiríamos un montón un montón de dinero y bueno chicos estos son los trucos que yo creo que son los mejores para conseguir dinero y más legales y nada pues dejadme en los comentarios si tenéis algún truco especial y demás pues para que se enteren también otros y puedan hacerlo incluso para enterarme yo si no lo conocía y nada pues espero que os haya gustado lo principal que os sirva de ayuda compartirlo con vuestros amigos sobre todo si son nuevos en el juego pues para que sepan más o menos cómo ganar dinero y nada que espero que os sirva mucho que un besito a todos y que nos vemos en el próximo vídeo y no olvidéis darle like si queréis que continúe con esta serie así que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau 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 ¡Suscríbete!